Bueno, ahorita sí empieza a brisar, este aguacero ya nos cogió prácticamente, mientras sigue jugando el torneo de la Liga China del Calvo, y nosotros mostrándole pues a ustedes como las nubes cargadas de mucha agua, algunos relámpagos, en esta tarde, este domingo 26 de mayo de 24, ahí están ya el equipo rojo preparado para el próximo partido, pero con esta lluvia que ya viene muy fuerte, creemos que no se va a poder jugar. Silo de Silite en YouTube, Silo de Silite en el Facebook, se sigue jugando el partido que ya está a segundos de acabarse, en el marco del torneo de la Liga China del Calvo, y así está la montaña mágica de Silo, esperando que la lluvia caiga.